¡Ven! 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 Con este es la capital Estamos a punto de empezar el viaje hacia Buenos Aires Vamos a estar en la apertura del baile de Lourdes Sánchez Nada más y nada menos que en el Bailando 2023 Estamos con los protagonistas, vamos a hablar un poquito No, la verdad que yo estoy como medio ansiosa por saber a ver cómo se vive esa experiencia porque va a ser la primera vez que yo voy con todo lo que es el Carnaval de Corrientes para allá Así que vamos a ver... muy ansiosa Vamos, estamos con Sol, Sol Bo, de la Coparsa de Arondú Beleza Sol, ¿cómo te sentís para este gran viaje al Bailando 2023? Súper emocionada, me encuentras siempre con muchas emociones buenas y bueno, obviamente los nervios están porque es algo que pasa alguna vez en la vida y uno no se imagina jamás Así que súper feliz de poder llevar el Carnaval como siempre, un honor a todas las partes de nosotros Bien, la verdad que nos llegó como sorpresa después de que acabamos de llegar con Lourdes de las Fiestas Nacionales de Inmigrantes y bueno, acá estamos siempre para representar la provincia Bueno, primero muy contenta de que me hayan convocado tanto como para ayudar como para bailar Así que re feliz, re feliz de estar en uno de los programas top, digamos Número uno Número uno Y bueno, con todas las expectativas y re bien acompañada de las figuras espectaculares de nuestro Carnaval Así que re contenta ¡Éxito seguido! Bueno, acá con Madrina de Batería de la Coparsa de Arondú Beleza 2024 ¿Cómo nos venimos preparando para promocionar el Carnaval y bailando? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Y acá un poco calentando motores Entiendo a representar nuestra comparsa y nuestro Carnaval correntino Así que re feliz ¿Qué tal el Carnaval? Increíble, la verdad que aprovechando desde el minuto cero Ahora por arrancar, así que chocha, feliz de vivir esta oportunidad única Así que con todas las pilas y las energías Mira, Lourdes, la majadora nacional del Carnaval ¿Cómo estamos Lourdes? ¿Cómo nos preparamos para este viaje de promoción del Carnaval al bailando? Bueno, la verdad que estamos todos súper conectos Estamos muy emocionados de poder llevar el Carnaval y también nuestra provincia A un programa tan importante Y sobre todo yo estoy muy feliz de poder representar a mi comparsa Arondú Beleza Mira, Lourdes Así que bueno, así empieza este viaje Y vamos a estar mostrándote en exclusiva Todo lo que se vive de esta promoción del Carnaval en el Bailando 2023